En Nicaragua, el béisbol es más que un deporte, es una pasión arraigada en la cultura y el corazón de su gente. Y dentro de este mundo, surge una historia de superación y éxito, protagonizada por un joven talento, Cristian Sandoval. Desde su infancia, Cristian ha sido un apasionado del béisbol. Sus habilidades en el campo lo llevaron a jugar para los Toros de Chontales, representando con orgullo a nuestro departamento. Además, ha tenido una destacada participación en el béisbol profesional y en la selección nacional. Cristian Sandoval, que vino, que apareció por aquí a Huigalpa, se integró a las ligas infantiles. Y de esos fenómenos que no surgen todos los días, que de repente lo vimos destacando y rápidamente jugando béisbol en todas sus categorías. Desde un inicio, siempre he estado con Cristian. Ver cada uno de los triunfos de Cristian para mí me enorgullece, porque toda la vida he trabajado con él prácticamente, desde las escolares, nacionales, pequeñas ligas, todas esas situaciones que hemos vivido. Me alegro y yo lo felicité a él, porque la realidad es que en esto, en el béisbol, hay que aprovecharlo. Y él lo supo aprovechar y lo está aprovechando. Pero su éxito no se limita al terreno de juego. Gracias a los programas de vivienda impulsados por el buen gobierno sandinista, a través de la alcaldía del poder ciudadano de Huigalpa e Imbur, Cristian Sandoval ahora disfruta de una vivienda digna y segura. Cristian Sandoval es mucho más que un jugador de béisbol. Es un ejemplo para la juventud nicaragüense de lo que se puede lograr con determinación, trabajo ardo y el apoyo al buen gobierno comprometido con el bienestar de su pueblo. Primeramente, de hoy, gracias a Dios por este sueño hecho realidad. Gracias al comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario, a nuestro alcalde de la ciudad, a la vicealcaldesa, por hacernos este sueño realidad. Esta es una meta más cumplida en mi vida y estoy muy agradecido, muy agradecido por todas las personas que me ayudaron y dieron su granito de arena para que este sueño se haga realidad. Me siento orgullosa de tener un nieto sin ningún vicio, un nieto que lo amo como mi hijo. Vivo muy pendiente del deporte, oyéndolo jugar, las atrapadas que él hace. Me siento bien orgullosa y alegre. Estamos aquí entregando, cumpliéndole, y me llena mucho de orgullo de que es un pelotero, chontaleño que pertenece a nuestro equipo, los toros. Somos toros todos, ¿verdad? Y entonces ya él va a tener su vivienda digna, su vivienda donde va a venir a descansar, donde ya no va a tener que preocuparse por muchas cosas como antes. ¿Cómo voy a comenzar? En medio de los desafíos nos plantea el diario Vivir. Historia como la de Cristian nos recuerda que el éxito y la esperanza siempre están en el alcance de aquellos que se atreven a soñar y a luchar por un futuro mejor. Desde Juigal, Pachontales, José Luis Miranda, Lo que se vive.